A primeras horas de la noche será posible observar, mirando hacia el cielo norte, el triángulo de verano del hemisferio boreal. Está formado por las estrellas alfa de las constelaciones Áquila, Cygnus y Lyra. En los vértices de este triángulo se sitúan las estrellas Altair, Deneb y Vega, y en su interior podremos observar una de las estrellas dobles más bellas del cielo. Albireo, que está situada en la cabeza del cisne, es un sistema formado por una estrella gigante amarilla y por una enana azul. Ambas presentan un espectacular realce cromático al observarse con pequeños telescopios. Este mes puede ser una buena ocasión para observar objetos como la nebulosa del velo, restos de una antigua supernova en la constelación del cisne. Lo que vemos es el resultado de una interacción producida entre los gases del medio interestelar y la onda de choque originada en la explosión de la estrella hace más de 10.000 años. Cerca de la estrella de Nef podremos observar una gran nebulosa dividida en dos partes. La mayor se denomina Nebulosa Norteamérica, con evidente parecido al continente norteamericano, y separada por un río de polvo cósmico oscuro, se encuentra la nebulosa del Pelícano. Este conjunto ocupa una extensión del cielo equivalente a la luna llena. Tendremos pocos días en el hemisferio sur para observar entre las estrellas beta y gamma de la lira a la nebulosa del anillo, definición dada por el astrónomo William Herschel tras observar un anillo de estrellas a través de su telescopio. En realidad se trata de una nebulosa planetaria con forma de burbuja alargada, de la que vemos solo la zona más densa de gases, iluminados por la luz de la enana blanca que hay en su centro. En septiembre, el paisaje celeste es sobrevolado por aves cósmicas. Cisne, águila, pavo, grulla, tucán y el ave fénix surcan el cielo estrellado anunciando la llegada de la primavera. Mirando hacia el cielo sur, se levanta por el este la constelación de Eridanus, el sinuoso río donde según la mitología griega, yace el hijo del dios Helios, Faetón, que fue alcanzado por un rayo enviado por Zeus. En su desembocadura se encuentra la estrella alfa, Achernar, una estrella de clase espectral B. Es decir, su emisión de luz tiene un color blanco azulado y está muy achatada por los polos debido a su enorme velocidad de revolución, unos 250 kilómetros por segundo. Por encima de achernar y muy alta en el cielo, la constelación Fénix es muy pobre en objetos de cielo profundo. Tan solo destaca la galaxia NGC 625, una espiral barrada cuya magnitud obliga a utilizar telescopios con objetivos de gran diámetro para poder ser observada. Muy cerca se localiza la constelación de Tucana, el Tucán. En sus dominios se encuentra la pequeña nube de Magallanes, una galaxia enana irregular situada a unos 200.000 años luz de distancia. Posiblemente se trataba de una galaxia espiral barrada antes de ser deformada por la interacción gravitatoria con la Vía Láctea. Muy cerca se visualiza el segundo cúmulo globular de estrellas más brillante del cielo, 47 Tucanae. Se sitúa a unos 14.000 años luz de distancia de nuestro Sol y puede verse a simple vista como una estrella borrosa junto a la pequeña nube de Magallanes. Este cúmulo estelar es un zoo de estrellas donde los astrónomos han encontrado púlsares, estrellas de neutrones, gigantes azules, incontables fuentes de rayos X y un agujero negro en su centro. La estrella alfa de esta constelación es una binaria astrométrica, es decir, un sistema doble en la que una de sus componentes, la más pequeña, muestra su presencia sólo a través de las pequeñas oscilaciones gravitatorias que provoca en la estrella principal que sí podemos observar desde la Tierra. El día 8, tras la puesta de Sol, Venus brillará con magnitud menos 4 ante la constelación de Virgo, a tan sólo grado y medio de distancia de una fina luna creciente. En Sudamérica podrá verse la espectacular ocultación de Venus por la luna. Sobre las 8 de la tarde se inicia la inmersión por el limbo oscuro lunar y una hora más tarde Venus emergerá cerca del cráter Mare Crisium. El 9, Saturno, visible tras ponerse el Sol por el horizonte oeste, se situará visualmente muy próximo a la Luna. El día 20, Saturno y Venus, ambos sobre la constelación de Libra, tendrán una separación angular de tan sólo 4 grados. El día 23, Mercurio se situará muy cerca de la brillante Spica, la estrella alfa de la constelación de Virgo. Será visible muy bajo en el horizonte oeste, tras la puesta de Sol. En el amanecer del día 28, Júpiter y la Luna transitarán juntos ante un cielo impregnado ya con las constelaciones del invierno. Muy avanzadas las noches de septiembre, Marte será visible sobre las constelaciones de Cáncer y Leo. Aunque por su lejanía actual, más de 300 millones de kilómetros, el diámetro aparente que nos mostrará al telescopio será inferior al del pequeño Mercurio y resultará muy difícil apreciar detalles de su superficie. El 22 de septiembre se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, es decir, el día tendrá las mismas horas que la noche. La combinación de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan que la altura del Sol varía a lo largo del año y con ello se produzcan periódicamente las distintas estaciones. Observaremos que a medida que transcurren los meses, nuestra estrella se sitúa a distinta altura respecto al horizonte local, siendo la máxima en el solsticio de verano. Tras pasar por el equinoccio de otoño, el Sol alcanza la mínima distancia sobre el horizonte en el solsticio del invierno austral. A lo largo de un año se dibuja en el cielo una figura que se denomina analema solar. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. ¡Gracias! ¡Gracias!